hola amigos el día de hoy continuando con la historia del perú nos toca hablar sobre el primer gobierno de óscar benavides 1914-1915 gobierno que se dio luego del golpe de estado a guillermo billings este gobierno se va a dar durante la etapa denominada y conocida en la historia del perú como la república aristocrática pero corresponde a la etapa conocida como la decadencia del civilismo de hecho esta etapa de la decadencia inicia con guillermo billings recordemos que guillermo billings no pertenecía al partido civil sino que pertenecía al partido demócrata y recordemos que una de las características de lo que nos dejó la república aristocrática a lo largo de los años fue una lucha constante un conflicto una inestabilidad producida principalmente por la rivalidad que había entre civilistas y demócratas una pelea interna entre estas dos entre estas dos facciones políticas no entre estos dos grupos políticos tanto civilistas como demócratas aunque bien otros partidos pero de menor relevancia no como por ejemplo la unión nacional el partido de augusto durán también no el partido liberal el partido constitucional entre otros fue una etapa de partidos políticos la etapa de la república aristocrática pero tú tiene dos etapas está dividiendo dos etapas lo que es el auge no cuando los civilistas están repartiéndose el poder constantemente no empieza con lópez de romaña el manuel candamo jose pardo y barreda y después empieza la caída con guillermo billings dentro del auge también está augusto ve le guía y ya en el en la decadencia vemos a guillermo billings candidato demócrata óscar benavides que entra mediante un golpe de estado y por último a jose pardo y barreda que va a ser el último presidente de lo que de lo que va a ser pues la república aristocrática bueno como llega al poder óscar benavides óscar benavides tomó el poder con apoyo de la oligarquía de civilistas con la ayuda de la clase alta de lima que quería acabar con el gobierno de guillermo billings que era conocido en ese momento como el gobierno del pan grande la razón por la que se quería acabar con el gobierno de billings era porque guillermo billings estaba chocando fuertemente con los civilistas y con los legistas recordemos que en aquella época chicos el congreso estaba siendo tomado por los civilistas estaba completamente tomado por los civilistas no los civilistas eran mayoría parlamentaria y por ende tenían el poder de obstaculizar el gobierno y volverlo un gobierno inestable y conflictivo es por ello que guillermo billings chocó directamente con estas dos facciones políticas con los legistas y con los civilistas además de chocar también con los demócratas debido a que guillermo billings tenía un carácter explosivo agresivo violento y temperamental y por eso es que se quedó sin ayudas políticas se quedó sin apoyo ya que no recibió apoyo ni siquiera de los demócratas y ni siquiera de su amigo nicolás de piérola uno de los personajes más cercanos a piérola de hecho fue guillermo billings y fue uno de los más importantes políticos que tuvo el partido demócrata a lo largo de su historia bueno benavides toma el poder en en 1914 luego de liderar un golpe de estado debido a que guillermo billings había amenazado con disolver el congreso incluso billings llega a anunciarlo el anuncia que va a disolver el congreso pero entonces los civilistas comienzan a crear una conspiración en contra de billings y entonces deciden aliarse con el entonces coronel óscar benavides óscar benavides en ese entonces era coronel del ejército pertenecía al estado mayor del ejército peruano y entonces por eso los civilistas buscaban un apoyo dentro del ejército para poder derrocar y sacar del poder a guillermo billings porque su gobierno estaba que pues tocaba directamente con el con los civilistas no por lo por muchas cosas que había hecho billings por muchas propuestas populistas que había logrado hacer como por ejemplo la ley de descanso de ocho horas no la ley de lo para los jornaleros del callao que fue la ley de jornada de ocho horas además de otras leyes que también favorecían a los trabajadores como el derecho a la huelga derecho a la protesta y entre otras cosas no y es por eso que los civilistas querían deshacerse de billings billings intenta sacar a óscar benavides debido a que descubre que benavides está aliado con los civilistas y entonces él decide sacarlo a billings y poner a un general de su entera confianza esto ocasionó que vi que benavides se adelantará billings y diera el golpe de estado antes de que billings pueda sacarlo del ejército y de esa manera se produjo el golpe de estado en 1914 un golpe de estado que se dieron donde se dieron enfrentamientos entre una facción que apoyaba billings y otra facción que estaba a favor de los civilistas lo más destacado que pasó en este golpe de estado que podemos decirlo abiertamente es que por ejemplo se dio la muerte del general enrique varela vidaurre que era ministro de guerra de el gobierno de guillermo billings que fue acribillado en el cuartel santa catalina mientras dormía por sus propios hombres y de esa manera pues guillermo billings es sacado de la presidencia lo que sucedió es que billings había anunciado que iba a disolver el congreso y esto ocasionó pues que él iniciara una lucha de poderes dentro del estado una pelea de poderes dentro del estado y esto ocasionó pues que benavides apoyando al congreso civilista logre tomar el poder no y al final pues los civilistas y el congreso de aquella época va a reconocer a de óscar benavides como jefe de estado provisoriamente es decir guille óscar benavides va a tomar el poder en el perú por breve tiempo hasta que el congreso decida qué se debe hacer el congreso no logró ser disuelto guillermo billings tenía una idea que era de que disolviendo el congreso se iban a llamar a nuevas elecciones pero él tenía otra idea que quería aplicarla también él quería renovar la constitución y también quería que las elecciones congresales sean iguales y se den al mismo tiempo que las elecciones presidenciales para que de esa manera el candidato ganador tenga mayoría parlamentaria y pueda trabajar tranquilo sin ninguna oposición obviamente cuando los civilistas escucharon esta propuesta inmediatamente se asustaron y decidieron conspirar contra el gobierno de guillermo billings bueno primer gobierno de óscar benavides óscar benavides larrea nacido en 1876 en la ciudad de lima fue presidente de la junta de gobierno del perú del 4 de febrero de 1914 al 15 de mayo de 1914 y fue presidente provisorio de la república del perú el 15 de mayo de 1914 y fue y terminó su mandato el 18 de agosto de 1915 porque sucedió esto porque primero el congreso le da el poder provisoriamente a la junta de gobierno de liderada por el entonces coronel óscar benavides aunque claro cuando terminó el golpe de estado los civilistas le dieron el grado de general de brigada a óscar benavides y lo pusieron como jefe de la junta de gobierno él eligió a sus colaboradores que en su mayoría eran civilistas pero jorge basadre nos dice en un pequeño escrito nos dice jorge basadre de que óscar benavides fue muy cauto al elegir a sus colaboradores dentro de la cúpula civilista entonces fue presidente de la junta de gobierno fue jefe de la junta de gobierno del perú la junta militar de gobierno del perú del 4 de febrero al 15 de mayo de 1914 y presidente de la república del perú del 15 de mayo de 1914 a mil al 18 de agosto de 1915 el objetivo de benavides como presidente del perú presidente provisorio del perú porque fue presidente provisorio presidente interino en el de llamar a elecciones presidenciales designado presidente provisorio por el congreso de la república del perú como dije anteriormente los civilistas lo proclamaron presidente provisorio del perú hasta que ellos veían hasta mientras ellos veían cómo solucionar el problema no fue su predecesor fue guillermo billín gursangulo que había sido presidente que fue derrocado por el mismo óscar benavides y va a ser su sucesor jose pardo y barreda obras de su gobierno acontecimientos de su gobierno por ejemplo durante el gobierno de óscar benavides lo que se va a dar es por ejemplo que durante su gobierno estalla la primera guerra mundial chicos esto es muy importante se da la primera guerra mundial en el gobierno de benavides y lo que va a pasar aquí es que la primera guerra mundial ocasiona graves repercusiones económicas y sociales y también genera una crisis económica en el perú así es la guerra y el conflicto mundial que se estaba dando en esa época estaba afectando económicamente al perú los factores extranjeros ocasionaron un duro golpe y a la alicaída economía popular tal y como había dicho anteriormente no el que estalla la guerra la primera guerra mundial en el gobierno de benavides ocasionó una dura crisis económica en el perú no una que se agudizó la crisis económica en el perú la situación de la economía era grave como vuelvo y repito el déficit fiscal y fuga de divisas no entonces este fue un gobierno caracterizado por la crisis económica por la crisis social principalmente ocasionado por la crisis que había dejado la que estaba dejando la primera guerra mundial durante el gobierno de óscar benavides se produce la primera guerra mundial que va a durar 1914-1918 aparecen billetes y monedas feble no aparecen los billetes y la moneda feble se convoca a elecciones presidenciales eres ese era uno de los objetivos principales de óscar benavides como presidente provisorio del perú el de convocar a elecciones presidenciales las elecciones son ganadas por el expresidente jose pardo y barreda que va a gobernar por segunda ocasión él ya había tenido un gobierno anteriormente en 1904 1908 que había sido que había reemplazado pues al presidente manuel candamo que murió ejerciendo el cargo donde el candamo muere ejerciendo el cargo entonces se convocan a elecciones que las va a ganar jose pardo y barreda en 1915 y va a iniciar su segundo de su segundo gobierno no 1915 1919 que va a ser pues ya el fin de la república aristocrática y que va a dar paso a la aloncenio de leía no e otros acontecimientos se inician los problemas con la ipcl internacional petroleum company que esto no se va a ver mucho aquí en estos gobiernos pero que sí se va a ver reflejado en los años 60 durante la dictadura de juan velasco alvarado la ipcl internacional petroleum company pero de eso vamos a hablar en futuros vídeos ahora no vamos a tocar ese tema una cosa que podemos mencionar durante el gobierno de óscar benavides es que en la primera guerra mundial vamos a volver a lo que fue la primera guerra mundial durante la primera guerra mundial hubo un peruano que destacó fue un aviador un personaje muy importante que participó peleando por francia en la primera guerra mundial su nombre fue juan bielobucic juan bielobucic fue un aviador peruano de destacada parte de destacada carrera como piloto destacada carrera en la aviación y de destacada participación en la primera guerra mundial juan bielobucic participó en la primera guerra mundial apoyando a francia peleó por francia en la primera guerra mundial e incluso ganó la medalla de honor en francia por su destacada participación juan bielobucic un personaje que vamos a decirlo de esta manera es un personaje olvidado de la historia peruana juan bielobucic un veterano de la primera guerra mundial era peruano nació en lima en 1889 peleó por francia en la primera guerra mundial recibió la medalla de honor de francia por haber peleado en la primera guerra mundial y va a morir en parís en el año 1949 y de hecho en francia juan bielobucic es reconocido como héroe nacional en ese país por haber tenido una destacada participación en la primera guerra mundial claro aquí en el perú más recordamos a jorge chávez por haber cruzado los alpes no y durante ese durante ese vuelo pues jorge chávez muere cruzando los alpes no pero en realidad hubo otro aviador mucho muy poco conocido en la historia peruana como lo fue juan bielobucic veterano de la primera guerra mundial peleó por francia recibió la medalla de honor y murió en tierras francesas en 1949 y en francia juan bielobucic es reconocido como un héroe nacional en dicho país otro aviador conocido en el perú que tenemos por ejemplo josé abelardo quiñones que aparecía en el billete de 10 soles josé abelardo quiñones gonzález que se inmoló en 1941 a la edad de 27 años durante la guerra de perú y ecuador de ese año no estos son los personajes más recordados de la aviación peruana jorge chávez y josé abelardo quiñones que como dato adicional lo jose abelardo quiñones y jorge chávez aparecen en el himno de la fab de la fuerza aérea del perú allí son mencionados josé abelardo quiñones y jorge chávez pero juan bielobucic un piloto peruano también de destacada participación aviador de destacada participación en la primera guerra mundial pues es poco conocido yo creo que casi nadie conoce la historia de juan bielobucic y todas las hazañas que logró hacer durante la primera guerra mundial un personaje poco conocido de la historia peruana casi nadie sabe quién es juan bielobucic pero en realidad pues un personaje muy destacado diría yo que está a la altura de josé abelardo quiñones y jorge chávez ya que también fue aviador y tuvo una destacada participación en la primera guerra mundial contra bueno en la primera guerra mundial peleando por francia juan bielobucic murió en 1949 y en francia pues como vuelvo y repito es héroe nacional en dicho país no otra cosa que podemos mencionar de juan bielobucic es que es un personaje como vuelvo y repito olvidado de la historia peruana nadie lo recuerda creo que sí creo que nadie sabe quién fue juan bielobucic pero aquí está la información no hubo un peruano que peleó en la primera guerra mundial de destacada participación que fue juan bielobucic que por su destacada participación recibió la medalla de honor en francia no peleó por francia en la primera guerra mundial y murió en parís en el año 1949 juan bielobucic un personaje olvidado de la historia peruana otro aspecto como vuelvo y repito otros acontecimientos fueron los problemas que se iniciaron con la ipc el internacional petróleo en company que no se va a ver aquí pero que se van a ver en los años 60 durante el gobierno de belaúnde terry la famosa página 11 que algunos dicen que nunca existió página 11 y que fue un pretexto que dio velasco para el golpe de estado de 1968 y otras cosas aunque ya vamos a ir explicando las en otro vídeo bueno el otro acaba el gobierno de óscar benavides 1915 se llaman a elecciones y en estas elecciones participan dos candidatos por el partido civil representando al partido civil al partido liberal y al partido constitucional que se habían aliado en ese año para participar en las elecciones presentan la candidatura de jose pardo y barreda que ya había sido presidente en el perú en el año 1904 1908 y también durante ese momento en el momento que él participa en las elecciones jose pardo y barreda era rector de la universidad nacional mayor de san marcos y por el otro lado tenemos al candidato del partido demócrata carlos de piérola que era hermano de nicolás de piérola que para esa época ya estaba fallecido el caudillo reconocido caudillo caudillo nicolás de piérola que ya pues para esa época había fallecido nicolás de piérola un veterano caudillo que había tenido el perú en los años anteriores hace años atrás no tuvo ese una participación caudillesca nicolás de piérola y bueno ya había fallecido para esa época no nicolás de piérola pero su hermano carlos de piérola había quedado al mando del partido demócrata y se presentó a las elecciones de 1915 donde va a va a ser su rival de jose pardo y barreda no va a ser contendiente de jose pardo y barreda pero al final jose pardo y barreda tenía más popularidad tenía más este más influencia dentro de los partidos políticos y por eso va a lograr ganar las elecciones de 1915 imponiéndose a carlos de piérola que era candidato del partido demócrata hermano del viejo caudillo nicolás de piérola que para esa época ya había fallecido y expresidente del perú también nicolás de piérola y pues este jose pardo y barreda también era de un personaje que tenía mucho recorrido en la política peruana era hijo por ejemplo de manuel pardo y lavalle el fundador del partido civil primer presidente civil de la historia y también pues era pues lo apodaban el dinástico por provenir de una familia que había destacado mucho en la política peruana bueno jose pardo y barreda tenía mucha popularidad en esa época y es por eso que va a poder ganar las elecciones cómodamente a carlos de piérola y así va a iniciar el gobierno de jose pardo y barreda 1915 1919 lo más destacado que se va a dar en el gobierno de jose pardo y barreda en el aspecto internacional por ejemplo se da la revolución rusa en 1917 y se va a terminar la primera guerra mundial en el año 1918 se termina la primera guerra mundial esto es en el aspecto internacional de lo que pasó durante el gobierno de jose pardo y barreda por ejemplo se dio la revolución rusa 1917 y se dio un acontecimiento también muy importante el final de la primera guerra mundial en 1918 todo esto se dio todos estos acontecimientos se dieron durante el gobierno de jose pardo y barreda pero de eso vamos a hablar en otro vídeo bueno muchachos hasta aquí el vídeo de hoy suscríbanse denle like para más el próximo vídeo será gobierno de jose pardo y barreda el final de la república aristocrática bueno suscríbanse denle like para más chau nos vemos hasta la próxima cuídense